Un país. Una guerra. Dos verdades. El nuevo Frente Popular de España se compromete a reescribir la historia de la guerra civil. La sociedad difícilmente reconciliada está nuevamente a punto de la división ideológica. La amenaza a la monarquía por parte de los seguidores republicanos. Los hechos que los estudiantes del reino nunca volverán a leer en los libros de historia. Vamos a demostrar cómo la mano de Moscú ejecutó la inteligencia madrileña. Muchos de estos comisarios políticos rusos que había en ese momento se introdujeron en las direcciones de la situación política española. General Franco estaba muy cerca de Madrid y había más de 100.000 personas. Y cómo la inteligencia rusa ayudó a Franco a derrocar al régimen rojo en España. Al participar en esta guerra, esperaban sinceramente la liberación de España de la ideología comunista soviética. También acercarían la victoria sobre el comunismo en su propio país. ¿Por qué la Iglesia Católica secuestró a los niños republicanos? ¿Cuál es el precio de romper este secreto? El juicio se celebra muy rápido. A pagar 40.000 euros de indemnización a la monja. Los intereses, las costas del juicio, la publicación en los medios y una multa de 3.000 euros. Y cuán feliz habría estado la infancia de ellos antes de la guerra civil. Desafortunadamente no había suficiente dinero en la familia. Y por esta razón murieron dos niñas de los seis hijos del matrimonio. Murieron de hambre, de enfermedades infantiles, de la incapacidad de llamar a un médico debido a la pobreza. Uno de los peores recuerdos de mi abuela fue cuando una de las niñas murió y no había dinero para el ataúd. Y fue a un bar y allí le dieron una caja de cervezas. Ella puso a su pequeña niña en esta caja de cervezas y la enterró. ¿Cómo fue la vida de posguerra de los descendientes del artista Pablo Picasso? Siempre había un poco de miedo cruzando la frontera porque el apellido Picasso casi en los años 70 no estaba bienvenido, bienvenido en España. Y cómo España acogió a sus niños de guerra que tuvieron éxito en la Unión Soviética. Con la sangre lo dejé todo. Mis amigos, mi casa, un bosque ruso. Y en España me confundieron con un enemigo del pueblo. ¿Por qué Estados Unidos financiaron secretamente la España franquista después del final de la Segunda Guerra Mundial? Ustedes sabían que en España existía un plan Marshall. Se invirtió una gran cantidad de dinero americano en España para que Estados Unidos tuviera sus bases militares aquí. ¿Y cómo el país pagó por este gran gesto? ¡Unido! ¡Namá será vencido! Pero lo que no queremos es que estén los militares en nuestro término municipal. Queremos que se recuperen esos territorios y evidentemente perjudican al turismo, perjudican a la imagen y sobre todo perjudican al desarrollo de nuestra localidad. ¿Quién no es beneficioso para recordar a los separatistas catalanes? ¡Franquistas! ¡Franquistas! El Partido Popular viene de un partido que se creó por gente franquista. Ha habido democracia, pero esto no ha sido una democracia. Franco trasladó todo el esfuerzo económico a Cataluña y al País Vasco, precisamente. Es decir, el esfuerzo económico que hizo Franco en Cataluña fue espectacular. Y que los descendientes de los enemigos del Estado a ambos lados de las barricadas no puedan olvidar. Esta es una señora que ha fallecido con la pulserita de su niña y decía a sus hijos que buscaran a su hermana. Es una ley que supone un salto importantísimo y sobre todo crea las bases fundamentales para la recuperación de la dignidad de las personas republicanas. Estos de izquierda, a pesar de que hablan de la democracia, pero es de palabra, ellos quieren dictadura. Una ley que nosotros llamamos ley de venganza histórica. Toda la familia, esta es mi abuela y mi abuelo franquista y entonces mi abuela republicana está a su lado. Por tanto, aquí ya llevaban unos 10 o 12 años viviendo juntos. La división española luchó del lado de la Alemania fascista. Y ahora vemos a qué llevó la glorificación de algunas estructuras fascistas en Ucrania. Actualmente allí hay una cuenta guerra civil. Yo fui a Rusia para luchar contra el comunismo, no contra los rusos, fui a luchar contra los comunistas que habían estado anteriormente en España y me habían producido a mí totalmente esto. Franco Dumou. Franco pensó que poniendo al rey en ese lugar, el último continúa su labor. Pero, ¿qué quieren contar hasta el momento cuando se entren en vigor las sanciones contra la memoria?